Música Llegando a mi tierra me fui a tomar esto En la tierra que está en la entrada Y en esta plantina en la tierra de un sol Estaba tocando la cruz de la entrada Era un día nublado que estaba llorando Cuando preguntaron que la cruz de la entrada No hubo una conciencia que sí queda En la cruz de la entrada, todo lo apreciaba No hubo una conciencia que sí queda No hubo una conciencia que sí queda No hubo una conciencia que sí queda grabando, por favor mesero, no te sirvas nada, aquel banderero le echó una tuita, y acosó pistola en la mano cerrada, pero Cruz de Estrada era hombre liviano, le dio tres madrasos en la pura cara, grabando ese solo de allá de Jalisco, y acosó a la gente la tenía torta, y ahora tengo en esta moneda, te he extrañado, te he extrañado, te he extrañado y me salvado, te he extrañado, te he extrañado, te he extrañado